Cientos de habitantes de Cantaura resultaron beneficiados con la distribución de cajas CLAP que fue llevada a cabo en el sector Vista al Sol 2. Además el encuentro fue propicio para que el Ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales Aristóbulo Isturiz realizara un abordaje casa por casa junto al alcalde Daniel Aroméndez e inspeccionara el avance de la jornada de carnetización en la Plaza Bolívar de la capital freitiana. Tenemos más de 1.384 toneladas distribuidas en la semana y hoy justamente tenemos más de 50 puntos de distribución. Entonces hoy nos encontramos aquí también visitando casa por casa en este sector y en la visita casa por casa con hogares de la patria, con todas las misiones, viendo, comprobando lo del carnet con las condiciones de vida de la gente, detectando los problemas de nuestros compatriotas. Gracias a las políticas sociales implementadas por el presidente obrero Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano del municipio general Pedro María Freites contribuye a la consolidación de la patria productiva e indestructible. Como un solo gobierno seguimos combatiendo la guerra económica. Daniel Aroméndez, el alcalde que trabaja para todas y todos los freiteanos. Chávez para siempre, Maduro presidente, mucha comodita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro.